Representantes de varios movimientos y partidos políticos firmaron la declaración por el pacto ético en la provincia del Guayas en respaldo a la propuesta del gobierno de llevar a consulta popular que los propietarios de empresas en paraísos fiscales no puedan ser candidatos de elección popular. Al encuentro acudieron los dirigentes y militantes de los partidos Socialista, Comunista, Centro Democrático y de agrupaciones como Alparo Vive, entre otras. La cita fue organizada por la directiva de Alianza Pays en Guayas. Para sumar apoyo a la consulta popular que busca el Ejecutivo se incluye en las elecciones del 2017. En torno a una pregunta donde cualquier candidato que pretenda ser electo en una contienda electoral o funcionario público que tenga recursos, bienes o patrimonio en paraísos fiscales tenga la obligación en un plazo no mayor de un año de regresar esos bienes y esos patrimonios al Ecuador. Y no tan solo esto va para los señores empresarios que quieren ser políticos, que tienen sus cuentas en los países fiscales, también van para los funcionarios y servidores públicos. Por todo esto los representantes de las fuerzas políticas suscribieron la declaración del pacto ético. Y al suscribir esta declaración en nuestra condición de fuerzas políticas, progresistas y patrióticas de la provincia del Guayas, también nos adherimos a la iniciativa planteada por el señor Presidente de la República de que esta sea el Eje de la consulta popular por el propuesto. De esta forma gana Adeptos la propuesta para que los bienes o capitales estimados por el gobierno en 30 mil millones de dólares retornen a nuestro país. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.